Todas las personas que se enfrentaron a las fuerzas de la policía, no solamente a las que yo soy comandado, sino de otras unidades, han sido enterrados por sus familiares con intervención de fiscalía. Pero como acá ya entramos a otro terreno donde dicen que se defiende los derechos humanos más de ellos que de nosotros, pues yo siempre les he dicho que no hay que tenerle miedo a la crítica de prensa ni a los organismos de derechos humanos, que son las ONG, que dicen que defienden. Y los derechos humanos nuestros, nosotros estamos solos. El pueblo nos defiende, nuestra familia y Dios. ¿Hay organismos de derechos humanos defendiendo a estos delincuentes? Nada. Erika Rodríguez Arce, mujer del chino malaco, hermano de los delincuentes, que cayó en manos de la Divinca, también me llevaron a juicio hasta cierta etapa que tuvieron que sacarme porque no tenía nada que ver. Tiene una ONG inscrita en registro público de Trujillo, ONG para defender a los delincuentes. Así se manejan estos temas ahí en Trujillo. Le hemos hecho público todo el tiempo que hemos podido, pero qué bueno que se me da la oportunidad para que Lima conozca. Y si a nosotros nos ves caminar y transitar por todos lugares de la mejor manera porque no tenemos nada que ocultar, nuestras manos están limpias. Hemos trabajado cuando hemos sido policías de la mejor manera. Yo soy liberteño, le debí mucho a Trujillo. Hemos 24 años en trabajar en Trujillo, de mis 33 años de oficial, más dos guardias, mis 35 años me he ido y le decía, conocemos el terreno y nos hemos ganado la confianza de la población. Y eso es el éxito. Pero se acuerdan porque hemos estado en la calle. ¿Ustedes, sus abogados, han presentado ante el fiscal de la Nación una solicitud para que investiguen a esta fiscal? Le cuento ese hecho. Porque realmente sí es muy extraño que el fiscal pida cadena perpetua para un grupo de policías que han abatido a cuatro delincuentes en una zona roja, es decir, en una zona donde el AMPA domina y campea. Campea, extorsión, robo, asalto. Es realmente muy extraño. Es una sesión donde participó... ¿Lo acusan de haber creado un escuadrón de la muerte, coronel? ¿Quién va a crear un escuadrón de la muerte? Yo he pertenecido... ¿Pero lo acusan de eso? Esto ha dado lugar para que existan titulares y digan que eso existió. Yo he pertenecido... ¿Pero formalmente la fiscalía lo acusa? No, no, eso no. Eso solamente son cuestiones... ¿O los titulares quedan a la parte? ¿A la hora de la investigación judicial tiene que haber...? No hay de eso porque ellos han reconocido en juicio que este es un operativo dispuesto por el comando y perteneciendo a una organización jerarquizada donde en esa época yo era comandante, había coroneles, había general. Llegaba, en este caso, a los 48, de hecho llegó un equipo de la Inspectoría General de la Policía que nos dijo el Teniente General están locos para trabajar así. Pero eso era la misión que cumplir allá. Nuestro trabajo era así. ¿Pero a dónde voy? Acá nadie puede crear un escuadrón de la muerte ni hacerse justicia por las propias manos. Por el contrario. Acá hay un éxito con la población que es lo que se está buscando ahora. Nosotros nos hemos ganado el apoyo de la población por nuestra presencia y nuestro trabajo en las calles. Yo ya estoy en retiro como algunos... Todos los policías, coronel, discúlpeme, yo entiendo lo que usted quiere decir y todos lo apreciamos. La verdad es que la mayoría de los ciudadanos apreciamos a los policías que nos defienden. Nos defienden con valor, que no corren, sino que nos defienden. Pero apreciamos muchísimo a los oficiales que cuando son investigados dan la cara. Porque hemos visto a lo largo de muchos años oficiales de la policía o de las Fuerzas Armadas que cuando han sido investigados han huido. Y esa es una primera actitud que llama sospecha. Usted ha estado dándole a cara todo el tiempo, yo lo he seguido a través de la prensa trujillana y por eso hoy lo invité. Eso lo apreciamos. Pero, ¿hasta dónde es vulnerable un policía en este momento en el Perú? Ustedes usan sus armas y no existe, digamos, la protección de su institución cuando usan sus armas en defensa de la ciudadanía, en defensa de la propiedad, en defensa propia. No los protege la institución policía. Debería protegernos. Y no los protege la ley, no los protege. Pero la ley nos protege porque la ley está textualmente que somos inimputables. Desde el artículo 20, inciso 11 del Código Penal, es claro, dice, el integrante de la Fuerza Armada de Policía Nacional que en cumplimiento del deber, como en este caso, haga uso de sus armas de fuego causando lesiones o muerte, es inimputable. Estamos hablando de inimputabilidad, ni siquiera iniciarse un proceso. Pero cuando los titulares, como eso que usted ha visto y otros más, mueven al comando, se retiran y aparecen por ahí los defensores, hay que dejarlo solo. ¿A nosotros nos han dejado solo toda la vida? Nos hemos enfrentado a la justicia, como siempre, al lado de nuestra esposa, nuestros hijos y el pueblo que no nos ha dejado. Porque ha visto nuestro trabajo en las calles transparentes y utilizando los medios que la Constitución y la ley les da. Comunicamos al fiscal, nunca llegaba, llamábamos a la gente de prensa, ahí sí llegaba, y esa es otra gran virtud nuestra, que nuestros archivos periodísticos desde el año 2007 hasta la fecha, busque usted y ahí va a ver. Nunca le corrimos. No le tuvimos miedo a la prensa, por más crítica que sea, pero acá estamos, porque la verdad tiene que salir a luz. Me tocó usted el caso del fiscal de la Nación. El año pasado hubo una audiencia pública en Trujillo. Yo fui como un ciudadano, hice mi cola y pedí, y había denunciado. Estos hechos lo he presentado. Y cuando hago mi alocución de cinco minutos que no es el fiscal de la Nación, me identifico y le digo que, ojalá, que esto lo lleve a Lima a investigar. Porque si lo investiga la oficina de control que tienen los fiscales en Trujillo, o Torongo no come Torongo. Espere la respuesta, estoy sentado esperando hasta el momento. Le cuento como anécdota. Llegó la OMA el anteaño pasado. Este caso viene del 2007. Si el Código Procesal Penal ha sido puesto en vigencia para acelerar los procesos, ya estamos hablando de seis años, lo único que pedíamos era celeridad. Llegó el personal de la OMA, le damos la respuesta, sigo sentado esperando la respuesta. Si así, a quienes hemos vestido uniforme y los que visten, se le trata así, qué menos será el ciudadano común y corriente que espera una justicia. Más aún, estos hechos han resentido a la ciudad. Usted cree que algún policía, no solamente por mi caso, hay muchísimos casos más pendientes de otros policías, y usted cree que ese personal que está sujeto a estos procesos, su familia que le dice, no, no da igual ganas. Y la seguridad ciudadana se va a seguir resintiendo en tanto nos sigan tratando, como he dicho, ya no por el I. Espinosa y los nueve policías. Nunca más, como el I. Espinosa, que esto ocurra. Por el resto de ciudadanos, porque hay que tener el suficiente coraje y el apoyo espiritual, material de la familia y de Dios y del pueblo para estar presente. Y como siempre lo he dicho, no tengo por qué correrme. No tengo vergüenza, mis manos están limpias, lo que he hecho es cumplir con mi deber. Si mi deber me ha traído estos problemas, Si le vamos a pedir a la policía que no dispare, entonces ya mejor de una vez entreguémonos a la delincuencia. Claro. ¿No es cierto? Es decir, la democracia no debe ser boba, las instituciones tampoco pueden ser bobas y la autoridad tiene que existir. Tiene que recuperarse el principio de autoridad. Porque lo que no hay en este momento en nuestro país es autoridad. Y liderazgo. Y liderazgo. Cuando el gobierno permite que a la policía, que es la autoridad que tiene el contacto inmediato con la ciudadanía, se la trate como se la trata, entonces el mensaje lo estamos sufriendo, no solo leyendo, sufriendo a los ciudadanos en medio de la terrible inseguridad en la que nos encontramos. Ojalá que esto se mejore. Antes de terminar, permítame, como un recuerdo y como un testimonio, yo he escrito un libro. Sobre su caso. Trujillo, la media noche. Sobre el caso que se trabajó en Trujillo, el caso está presente, le he nominado a un escuadrón de la muerte, el prólogo lo ha hecho un rector de la universidad, el doctor Silfiro Begoso Venegas, que es conocido en el mundo de las letras, del derecho, ¿no? Le voy a dejar como un testimonio, como le he dicho, al soporte que la esposa y los hijos nuestros de los policías vienen soportando por estos vejámenes, al pueblo que siempre confía en nosotros, a todos esos policías que pusieron el pecho para darle un poco de seguridad a la ciudad y a la ciudad de Trujillo que aún no sale de esos titulares que le dejaron mal parado y que ojalá algún día recuperemos. Trujillo a la medianoche pudo haberse en Lima a la medianoche, Pueblo Libre a la medianoche, Jesús María a la medianoche, en fin. El testimonio y el recuerdo no hay nada que ocultar. Ahí va a encontrar a usted una experiencia de Trujillo. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Usted ha escuchado este testimonio y así hay muchos testimonios que recoger. El coronel ha tenido la valentía, la fuerza y el apoyo de mucha gente para defenderse. Pero hay muchísimas autoridades que son juzgadas de esta manera y no pueden defenderse. por supuesto hay un espacio aquí para hacerlo porque la situación de la ciudadanía ya es realmente inaguantable. En todas partes del Perú el crimen campea y estamos hartos. Los ciudadanos empezamos a sentirnos hartos y también por supuesto aterrados. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con mucho más. tenemos las noticias políticas del día. Hoy hubo estuvo en el Congreso de la República el expresidente Alan García y podríamos decir que pechó al gobierno nacionalista. Hoy ha habido o se ha dado un suceso político que en mi opinión desde mi pequeño análisis va a marcar el antes y el después en el que hacer político en nuestro país. el APRA se ha puesto y ha decidido confrontar al nacionalismo y el nacionalismo ha estado de alguna manera calentando calentando las aguas. Hoy día el presidente García no se ha callado nada y el presidente Hugo Mala está de viaje. Vamos a volver para contarle todos los detalles.